Nosotros no podríamos estar acá, así que ¿dónde estás Cachito de León? Fuerte el aplauso para Cachito, acá es nuestro padrino magnífico, ¿dónde estás Cacho? ¡Allá está Cacho! ¡Ellante Cacho! Ya vamos a ser el vampiro contra las tortugas ninja, lo matamos a todos. Bueno, les decía, una amistad de 31 años con el Fata, bueno, yo me acuerdo que siempre iba a la casa, compartíamos muchas cosas. La vieja me contaba que era un pibe, ya era un pibe muy vivo, era muy vivo. O sea, en el tercer grado la maestra dice que le dijo, Fabián, delgado, ¿qué me puede decir de la muerte de Napoleón? Y que lo lamento mucho, señor también. Que fue muy vivo. Que también, por ejemplo, un día dijo, mamá, mamá, Nicolás me dice el yogur. Y bueno, no te des por vencido, le dijo la vieja. Pero, por ejemplo, es un tipo muy solidario. Ustedes lo sabrán porque siempre ayuda a todo el que puede. Un tipo muy solidario. Y yo me acuerdo, no me lo he ido nunca más. Tengo dos cosas inolvidables que hizo el Fata en mi vida. Me acuerdo que mi abuelo no estaba muy bien, estaba pasando mal. Y él venía todos los días y un día me dijo, che, ¿cómo anda tu abuelo? Yo le dije, mirá, hoy le cambiaron las pastillas. ¿Y cómo anda? Y anda como igual, anda igual. Pero, ¿sabés cómo frena ahora? Impresionante. Muy bueno. Pero, ¿tú bueno? Es muy bueno. Pero es más fuerte que es el tuyo. Es muy bueno. Bueno, y también... Es muy bueno. ¿Qué quiere enseñar? O sea, me llena, me llena. Y también, yo estaba en el hospital, me acuerdo, lo estaba pasando bien. Y un día entró, yo sabía que mi hermano la había, no me podía faltar. Ahí, entonces entró y me dice, ¿cómo andás, picho? Y yo le digo, más o menos falta. Uh, ¿qué te pasa? Ando más del fútbol izquierdo. Y el derecho, no, el derecho es tu pelota. Es un tipo que es muy futbolero, amigo de los chicos de la selección. Le ha hecho finta a todos. Es hincha de Peñarol. Y la selección uruguaya. Sí. Y de racis de mi cuadro, nadie querida. Bueno, y le decía, el pata, un tipo también, un tipo muy viajado, muy viajado Eso es lo que me hace muy feliz también, porque él fue muy feliz con su música Brindando su música, por ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos, España Pero yo sé muy bien que lo que más le gustó fue cuando fue a Italia Porque a él le gusta comer, le gusta comer, le voy a tomar, pero a él le gusta comer Y por ejemplo, él me decía, a mí me gusta comer la comida típica donde voy, por ejemplo Me acuerdo, fue a Italia, él fue a Napoli como comió napolitana Fue a Pisa, comió Pisa, fue a Milán, comió Milanesa Cuando fue a Bélgamo no tenía apetito Pero tengo muy viajado, muy viajado Es viejo, es de Cachana, eran los tamperitos Pero bueno, él es el creador de la candomblena, sí señores Es el creador de la candomblena, no es reguetonero No es reguetonero, por ejemplo, hablando de reguetonero ¿Ustedes saben por qué a los gatos les gusta el reguetón? Porque le tienen vio el perreo Y no fue tampoco bachatero, hablando de bachata Romeo Santos, ¿qué hace por la calle? Con un cero Bachateando Así que, amigas, amigos Llegó el momento En esta noche del Solís Vamos, los celulares, los celulares Porque esta presentación no se la pueden perder Todos sacando los celulares Porque se viene esta noche única e irrepetible De Fata y los Fatales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!